Para empezar lo primero era buscar una oportunidad para mí, nunca he jugado tercera división, así que sería mi primera vez buscando una oportunidad por ahí y después tratar de ayudar al equipo, que sé que es un buen equipo el de Soles y pues espero que esta vuelta sea mejor que el principio. Me gusta agarrar el balón, jugar en equipo, me gusta hablar en la cancha, comunicarme con mis compañeros para si no están dando lo mejor de ellos pues animarlos y creo que puedo aportarles eso al equipo. Como digo es entrar y echarle todas las ganas, sabemos que no fue un buen resultado el del primer juego de la ida y pues espero y que si me dan la oportunidad apoyar al equipo con mi capacidad y si se puede anotar un gol.